Bueno bienvenidos, este va a ser un vídeo, el primer vídeo que hago en español para este canal, bueno primero que nada en este vídeo lo hice en inglés completamente, entonces va a haber muchas partes en donde va a haber texto diciendo las cosas importantes sobre esto y básicamente en este vídeo lo que hice fue armar la cabeza de Megaman X que tienen aquí frente a ustedes, esto fue porque quería demostrar lo simple que es y básicamente que no necesitas muchas herramientas para hacer tu primer kit, tu primer kit básicamente lo único que vas a necesitar van a ser unas pinzas o alicates mejor dicho, las pinzas son otra cosa, pero vas a necesitar unos alicates para plástico y esto los puedes conseguir básicamente en cualquier mercería o cualquier lugar así, lo que pasa es que vas a necesitar algunos que sean más delgados que otros porque si consigues por ejemplo alicates que son para metal le vas a hacer daño a la pieza de plástico, bueno y primero que nada los kits siempre te van a venir con un instructivo, los kits de lo que sea en este caso el Megaman y en ese instructivo vienen las instrucciones, entonces es muy importante que lo guardes y que no lo vayas a perder, que no se vaya a manchar, que no le vaya a pasar nada porque de otra manera puedes bien conseguirlo, las instrucciones en internet no son difíciles de encontrar generalmente pero siempre es mejor tenerlo en físico ya que muchas veces los escaneos son de muy mala calidad los que logras encontrar y pues vaya el instructivo es de las partes que más son fáciles de conservar del kit, fuera del kit mismo ya armado, entonces pues básicamente lo que estoy diciéndoles aquí es si quieren armar un kit van a necesitar este encontrar las piezas que les están pidiendo, estos se llaman runners, spruce, van por muchos nombres pero básicamente estos son donde van a encontrar las piezas, cada pieza tiene su número y cada runner en sí tiene su letra o algún otro identificador, en el caso este son letras, entonces vamos a buscar la letra que nos dice el instructivo y vamos a sacar el runner en donde viene, si en este caso pues es este runnercillo acá chido de piezas oscuras que pues básicamente es parte del frame interno, del marco interno de este Mega Man, entonces algunas piezas van a ir dirigidas hacia la cabeza, entonces buscamos las piezas que vamos a necesitar y aquí es donde les voy a hablar un poco más sobre las herramientas que vamos a utilizar, básicamente hay dos tipos de alicates les digo, uno que es para plástico, en este caso este rojo que tengo en la mano es de doble filo y eso significa que cuando cortes lo que va a pasar con la pieza, ahorita se los voy a enseñar directamente, pero cuando cortas con uno de doble filo va a ser como pellizcar o sea como cuando intentas cortar algo duro y imagínense una fruta o algo así, si lo haces con dos cuchillos vas a pellizcar o sea si lo haces con unas tijeras vas a pellizcar y eso es lo que estás haciendo aquí, se fijan o sea el doble filo que tiene un filo en cada lado pues va a hacer que sea un corte más brusco y va a dañar el plástico encima, entonces lo que tenemos que hacer es primero pues vamos a cortar un cacho grande de plástico, aquí como pueden ver una de las piezas salió volando pero no hay problema porque igual podemos utilizar, ahorita vamos a hablar de eso, las limas para quitar el plástico dañado, entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser darle con, bueno primero que nada vamos a quitar los otros pedazos de plástico que quedan que se llaman gates o knobs, este no es necesario que lo compren pero si recomiendo mucho, les va a ayudar mucho, es un alicate de un solo filo diseñado para plástico, este es el de Mr. Hobby, me costó como 600 pesos más envío y es una chulada la verdad, es probablemente de las mejores compras, si no es que la mejor compra que he hecho lo uso para todos los kits, me ha aguantado varios kits y pues miren la magia que es, esa parte que quedó dañada vamos a darle una cortadilla y ya quedó, ahí en cámara se ve más cabrón de lo que, perdón por el japonés pero se ve más feo de lo que en realidad está, porque en persona no se ve tan feo, en realidad casi no se nota en persona, entonces como me gusta cortar las piezas grandes es dos cortes, una técnica que me gusta decirle de dos cortes, primero cortas la pieza más grande y luego cortas ya más cercano aledaño a la pieza en sí, entonces le das, ahí está el cortecillo, perfecto, les digo esa parte que se ve brillosa en persona ni se nota, o sea es por la luz, en persona no se nota esa parte, ahora esta pieza que estoy cortando es una pieza interna, entonces pues en realidad no se va a ver y aparte como la pienso pintar menos se van a ver estas marcas, pero entre más detallado y minucioso seas desde el principio, más fácil va a ser para ti al final lidiar con lo que siempre vas a tener que arreglar de tus kits, para que queden bonitos y no tengan ningún detalle, entonces siempre es bueno tener un cepillo de dientes viejo ahí que ya no uses, cuando vayas a tirar tu cepillo mejor no lo tiras, dale una buena lavada con vinagre, cloro, lo que quieras y luego ya lo tienes seco y listo y te va a ayudar un chorro para siempre estar limpiando todo, siempre lo necesitas estar limpiando de polvo y así, entonces miren ahí está lo que les decía, cuando usas un alicate de doble filo fíjense cómo lo deja y cuando usas un alicate de un solo filo es un corte, o sea es un no sé cómo decirlo, un slice en cambio del otro es un pinchazo, o sea es un tijerazo pero que termina pinchando el plástico y eso genera más daño, quitar un corte, un slice es mucho más sencillo que quitar un pinchazo, o sea el pinchazo ya daño el plástico y el daño generalmente se propaga, porque pues básicamente es por el calor que se le aplicó al plástico, por eso se hacen esas manchitas blancas, entonces por eso es muy chido tener uno de estos, la neta si van a comprar algo así que dicen no sé qué es lo primero que tengo que gastar lana, antes de que se compre un aerógrafo les va a cambiar la vida uno de doble filo, de filo único, ahora si no quieren gastar mucha lana y comprarse un alicate así tan especializado, pueden utilizar un cuchillo de estos, un exacto, este es uno de tamilla, no está tan caro me salió como 100 pesos más envío o 150 algo así, pero ya venía con como 30 hojas, bueno 30 cuchillos y pues miren ahí está, es básicamente hacer lo mismo que estás haciendo con el alicate de un solo filo, pero con un cuchillo, o sea tú te estás aventando el jale ahí, es más tedioso y pues es más probable que dañes la pieza si usas un cuchillo de esos, entonces pues hay que tener cuidado y nada más ahí para que chequen el dato miren, ahí voy a cortar un pedazo de plástico medio grueso para que vean cómo va a dejar el, ahí está como lo tienen con el alicate de doble filo, Simón, entonces vamos a cortarlo con el de un solo filo para que vean, pum, precioso y pues queda una mancha medio fea ahí, se ve más fea en cámara de lo que se ve en persona, pero es más que nada por el brillo de las luces, le damos unas pasadas ahí con una lima especializada y disculpen por la pinche manota en la cámara, pero ahí está, entonces ya sale y estaba batallando mucho con la cámara ese día porque todavía no le agarraba el pedo a cómo moverle a las, al focus y todo eso, pero ya ahorita ya los otros videos ya me están saliendo mucho mejor que esto, también tengo estas limas que son más para esto del hobby, son esponjas y delgaditas, entonces las puedes meter en, las puedes doblar, puedes hacer lo que quieras con ellas, están muy buenas y son de una marca muy chida, entonces si el primer ítem que les recomiendo, bueno no ítem, no quiero sonar tan naco, el primer artículo que les recomiendo que se compren es este de Mr. Hobby, ahí está como queda la pieza al final, queda súper plana, súper perfecta, o sea neta cambia completamente el juego una vez que tienen un alicate de un solo filo, entonces ahora sí ya al fin vamos a pasar a armar a la cabeza, entonces no sé si ya lo mencionó en los subtítulos del video, pero lo único que necesitas, las únicas dos herramientas que realmente necesitas, me voy a callar porque creo que aquí necesita el video, bueno igual le adelanto, pero las únicas dos herramientas que necesitas para tu, para que funcione y quede muy chido tu primer kit, es unos buenos alicates, puede ser el carísimo que te digo o incluso con uno chafa y unas limas, limas de buena calidad, si no puedes conseguir limas de buena calidad, vete a Walmart, vete a cualquier supermercado y consigue limas pero para las uñas y son lo mismo, o sea nada más son menos específicas con la cantidad de, como se dice, el granaje que tienen, o sea que tan gruesa es la lima, es lo único con lo que vas a batallar un poco, ahí pero en realidad no hay mucha diferencia, nada más búscate que sean diferentes, o sea no te vas a comprar puras bien gruesas porque si no vas a desmadrar tu pieza, entonces bueno aquí pues estoy dándole los últimos detalles aquí a esta pieza azul, ya para armar la cabeza en sí, de hecho mira ya viene aquí lo que les decía, de que nada más necesitas dos herramientas realmente para poder armar tu primer kit y que quede muy bonito, sin necesidad de pintarlo, sin necesidad de panelearlo, o sea nada más armarlo así, y es esto, o sea necesitas estas esponjas o si no consigues algo así pues te digo, róbale a tu mamá, a tu hermana una de las limas que usan para las uñas y ya con eso tienes, o sea nada más dale una buena limpiada antes porque no quieres polvo de uña en tu Gundam, pero sí o sea fíjate, con esto le das unas pasadillas ahí sencillotas, y le vas quitando poco a poco el estrés que se le hizo al plástico, esa mancha blanca que se le hizo al plástico se lo vas a ir quitando poquito a poquito, les digo se va a juntar mucho polvito entonces es importante tener algún tipo de cepillo para limpiarlo, igual esa parte ahí que quedó un poquito manchada no es tan importante porque miren fíjense, estas son de súper alto granaje, eso significa que son súper lisitas y van a dejar entre más liso sea, obviamente pues menos va a ser abrasivo no para la superficie del plástico, entonces entre entre más lisa sea la lima más brillosa va a quedar la superficie, de hecho tengo una de las herramientas que tengo aquí que al rato se las voy a enseñar es un balancer de un primer, y está bien chido porque se hace cuenta que le pusiste un barniz de brillo a la pieza o sea quedan bien fregonas las piezas, pero se acaba muy rápido es el único problema es como un borradoras de cuenta no sabría cómo describirlo o sea pero es una cosa increíble o sea si vas a si quieres que una parte específica del kit brille, le vas a poner algún metálico encima o algo así esa madre está buenísima, miren aquí tengo otros alicates estos alicates blancos de hecho estos son los que ya empecé a usar, porque al principio no me gustaba porque estaban demasiado chiquitos entonces no los podía agarrar bien ahí pueden ver mis manos de chango no que tengo, pero la neta o sea esos blancos ahorita ya me están jalando mucho mejor que los rojos, los rojos yo creo que ya es porque ya tenía mucho tiempo con ellos y ya se empezaron a deformar el filo, pero estos blancos jalan a toda madre la neta y bueno pues aquí sigo dándole quitándole esas piezas, estos son un kit de bandai que me vinieron tres me costó bien barato como 160 pesos más envío o 200 algo así, la verdad no me acuerdo porque ya fue hace como un año pero esta madre o sea la neta está bien chida porque vienen tres limas y las tres son de diferente granaje o como le quieran decir de diferente dureza y no manches o sea la neta me ayudaron un chorro en especial antes de obtener pues las herramientas que ahorita ya tengo mamalonas o sea un paro te tiran esas madres, aquí lo que les estoy diciendo es no recomiendan que cuando cortes piezas claras las piezas claras las tienen que poner en un plástico un poquito más duro para que tengan el efecto transparente, entonces no recomiendan que utilices el alicate de un solo filo porque puedes dañar el filo pero pues a mí me vale madre la neta y yo si lo uso con mucho cuidado obviamente lo hago lo intento hacer lo más despacito posible este y si ya veo que está muy grueso el pedazo pues si mejor lo corto con otra madre no pero en este caso o sea si funciona muy bien utilizar uno de los alicates de un solo filo, si lo recomiendo pero pues bajo su propio riesgo porque si en todos lados te dicen no cortes piezas porque te vas a chingar tus alicates chingones entonces mejor mejor no le, uuuh mira que pendejo ahí, bueno pero siguiéndole este pues ahí está mira fíjate tiene muchas piezas claras este los kits de kotobuki ya de megaman me gustan un chorro porque tienen muchas piezas claras no, otra cosa muy importante si quieren trabajar a gusto pues obviamente necesitan un lugar donde estén cómodos y donde puedan moverse a gusto como pueden ver pues yo siempre tengo un desmadre pero la neta si me gusta trabajar así me hallo mejor ya he intentado organizar las cosas y no o sea la neta tener todo el desmadre aquí enfrente de mí me sirve mejor a mí pero cada uno, esta es una lima súper especializada de boom primer se llaman razor y son una chulada imagínense que es la textura de una pelota de golf si alguna vez han tocado una pelota de golf pero en súper miniatura casi microscópico no de hecho es microscópico entonces esa textura lo que va a hacer es este ser un abrasivo pero es un abrasivo súper frágil con el plástico incluso lo deja un poco brilloso después de limar el plástico con una lima de estas las pueden conseguir también como limas de vidrio pero tengan cuidado porque hay limas para vidrio también entonces les recomiendo mucho si van a gastar dinero la neta comprense mejor unos alicates mamalones aquí están unos alicates estos son los mejores que hay en el mundo los Godhand de CPN 120 son una chulada esa madre nunca los he utilizado pero si este es bueno el Mr. Hobby y la gente dice no la neta se queda pendejo comparado con los Godhand o sea no me quiero imaginar y los Razer está chido el Razer si funciona muy bien pero está muy caro cuesta como 600 pesos te cuesta lo mismo el alicate que los Razer lo que te cuesta el Razer y este es el balancer que les decía ahorita es un este como se dice polish es un encerador podría decirse un embarnizador pero está súper padre o sea la neta hace que las piezas brillen como si les hubieras puesto un barniz les digo ese es el pedo se acaba bien rápido y este está muy padre pero si se acaba muy rápido y la neta nada más he usado dos pero si me hubiera gustado que hubiera durado más es el único pero que le pongo bueno en el paquete vienen tres por cierto entonces si vale la pena o sea si el lado verde es este como para hacerlo más mate según tengo entendido o sea es como una lima un poquito más gruesa pero el lado blanco del balancer o sea ese es el lado que da el brillo no y está cabrón ahorita lo van a ver o sea si se fijan ahí pues no se no se alcanza a ver mucho el brillo pero ahora que le paso el blanco o sea con unas cuantas pasadas o sea ni siquiera es mucho incluso empieza a sonar el plastiquito de que chiqui 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 y miren fíjense o sea ahí ya pueden empezar a ver el brillo o sea está estupidísimo el brillo ve es como si le hubiera puesto un barniz pero o sea obviamente pues está siendo abrasivo no con el plástico entonces pues hay que tener cuidado ahí está sin sin el y ahí está no manes o sea es una diferencia increíble la neta pero bueno entonces ahí nada más les estoy demostrando más o menos cómo funciona la verdad no lo uso mucho no lo recomiendo nada más lo compré porque pues venía con el kit del boom primer del racer perdón porque ambos son de la misma marca no entonces bueno aquí para allá allá síguele de qué chingados estás hablando bueno ahí les estoy explicando no que cómo funciona el lado más este el lado verde es más grueso no entonces va a dejar más mate la superficie los siguientes vídeos que ya vayan a estar en español bien todos ya les prometo que ya van a estar más más chidos mejor producidos que esto aquí básicamente nada más estoy ni siquiera estoy traduciendo nada más estoy hablando de lo mismo que hablé en el otro vídeo no tengan mucho cuidado eh cuando corten aquí aquí la cagué la cagué la neta porque porque esa parte que estoy cortando ahí fíjate o sea no tenía por qué cortar esa chingadera y la corte bien pendejo y no le pasa nada a la pieza en realidad no afectó mucho porque nada más era como una agarradera pero del otro lado también tenía una agarradera entonces no afectó pero tengan cuidado chavos la neta tengan cuidado bueno entonces aquí ya les estoy diciendo ya una vez que ya tienes tus piezas listas y que ya les diste sus pasaditas ahí con las limas que les quitaste completamente ese plastiquito que sobra después de que cortas este tienes que ahí estaba checando yo que es que creo que la cagué no le hallo a la pieza y no sé si la habías cagado la neta aquí ya le seguimos dando al al megaman Simón Simón pones esa pieza ahí si se fijan pues ahí estaba la otra agarradera que les decía pero no está agarrada pues por pendejo yo que la corté ahí pero bueno entonces este ya nada más conectas la otra la otra mitad del casco y ya tienes todas las piezas azul oscuro del casco ya ya puestas y la neta me encanta como le hicieron para o sea aquí lo tengo en mis manos pero como quedó el casco o sea está bastante mamalón me gusta un chorro Simón hagan de cuenta que son dos piecitas que tienes que cortar tienes que ser muy cuidadoso ya cuando son kits un poquito más avanzados como los de kotobuki y así porque los de gundam algunos si son muy avanzados no los master grade y así pero los en especial los entry grade y los high grade pues son muy básicos no y generalmente bandai para evitarse pedos legales le quita todas las piezas a las piezas este que tienen partes así a menos que sea un master grade o algo así pero generalmente le va a quitar a todas las piezas puntiagudas la punta y en el caso de kotobuki ya no entonces si hay algunas partes de estos kits de megaman que si te llegan a dar un pinchazo pues nada más para que tengan cuidado no no te vas a cortar no te vas a apuñalar ni nada pero pues tengan cuidado con eso más que nada porque se pueden romper fácil entre más puntiagudo esté algo pues más fácil va a ser de romperlo y no me albureen cabrones no les prometo neta que ya van a estar mejores los otros vídeos o sea incluso hasta me da pena subir este vídeo por pues porque nada me estoy hablando como pendejo aquí o sea ya ya me dio pena y los bien noche y yo aquí diciendo tanta mamada pero bueno miren fíjate aquí estoy utilizando la parte mate nada más para quitarle poquito del plástico ese que quedó que quedó sobrando pero la neta no es no funciona tan bien como lima o sea genuinamente ese sí lo tienes que utilizar como un polisher un encerador un embarnizador no sé cómo decirle pero sí es buena herramienta pero tiene un uso muy limitado ahí estoy utilizando una lima de 2000 y eso fue para quitarle un pedacito de plástico que quedó colgando y ya nada más es conectarlos ahí a los lados del casco ya armado pero no sé qué chingo estoy hablando tanto te fijan ya nada más lo pones ahí lo empujan siempre que conecten algo procuren en especial si lo van a pintar después procuren no aplicar así de que un chingo de presión porque luego cuando lo tengan que separar cuando lo quieran pintar va a valer madres y no van a poder van a romper la pieza y siempre es un pedote entonces nada más para que tengan cuidado ahí con está bien que los armen a mí siempre me gusta armar los kits primero antes de pintarlos porque si lo armas primero te vas a familiarizar con él y lo vas a saber desarmar y todo y a la hora de que lo pintes va a estar bien chido miren ahí les estoy diciendo lo de los puntiagudos que pueden llegar a ser algunos kits más avanzados y ahí está el ejemplo ese es un entry grade de Gundam y fíjense que tiene ahí unos gates unas cositas de plástico en las puntas para evitar que sean puntas entonces bueno aquí vamos a continuar armando el kit vamos a buscar la pieza esta azul clarito creo que es y es c11 entonces azul clarito la encontramos cortamos todos los gates y pues aquí le seguimos dando a esta pieza con el razor aquí fíjense el razor la neta jala bien mamón o sea aquí no es necesario que lo use porque esa parte de ahí en realidad no se va a ver por fuera del kit pero nada más por cuestión de demostración para que vean aquí batalló un poquito con el ángulo pero fíjense o sea literalmente lo deja limpio lo deja como como si nunca hubiera estado pegado a un sprue y para eso es el balancer o sea ya una vez que terminaste de hacer el jale ahí con el sprue digo con el gate que quedó entonces ya ahora ya nada más pasas a darle con diferentes limas pero de que sean muy lisas las limas y de esa manera vas a literalmente quitarle cualquier mancha cualquier imperfección que tenga obviamente pues va a quedar raspado no de donde hiciste eso pero si utilizas una lima o sea si vas utilizando de una lima gruesa a una lima lisa te va a quedar bien chido pero si utilizas pura lima gruesa pues te va a quedar bien feo todo raspado no entonces es importante tener una gran variedad de limas para poder alcanzar el look que le quieres dar a tu kit entonces ya ahorita ya básicamente ya terminamos con el casco ya nada más falta añadirle aquí una pieza transparente roja bien mamalona que va en la parte de enfrente y aquí les voy a enseñar como lo corto y todo el show entonces ahí está le andamos dando una cortadilla ahí de este lado siempre lo más pegado posible entre más pegado cortes el gate o sea el sobrante del runner más fácil va a ser quitarlo con el con la lima entonces ya tienes ahí tu pieza transparente roja y ya está listo el casco miren nada más que chulada la neta me super mama como se ve el casco de megaman siempre ha sido de mis diseños más preciados de la historia desde que estaba chiquito juego los megaman x nunca jugué bien los megaman clásicos porque nací en el 91 entonces ya se estaban acabando esos juegos cuando yo nací no 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 y bueno ya aquí ya está armado ya nada más es sacar la carita del güey está chido porque viene con tres caras diferentes tan fáciles de poner fáciles de quitar nada más la empujas ahí más o menos inclinada y ya queda derecha una vez que la empujas y pues está bien chido la neta y la neta es la neta la neta eso es todo lo que necesitan para para tener un kit mamalón un alicate que tiene que sea de estos baratos tienen que empezar con algo no se vayan a gastar 3000 lanas en unos pinches alicates nada más porque yo les dije o sea no pero si pueden gastarse un poco más de lana yo les recomiendo mucho es esos de mister hobby o sea se llaman single bladed nipper ahí estaba el nombre en los subtítulos por si quieren verlo pero no neta es lo mejor de lo mejor lo que hay eso eso esa herramienta si les va a cambiar completamente el juego si tienen lana que les sobre pues comprense el racer también si no no es necesario con unas limas de esas que consiguen en el super con eso tienen y ya básicamente eso es todo lo que van a necesitar para poder armar su kit completamente y sin problemas si tienen alguna duda de lo que sea pues ahí me dicen en los comentarios si tienen algún este alguna sugerencia de que deba hacer esas limas que estoy enseñando ahí esas son las de bandai les digo vienen tres en el kit una una ahí están las limas que yo empecé utilizando estas son de para para uñas las compré en el super en como 50 pesos también me había comprado estas de acá que es una empresa europea también de modelismo y estaban muy buenas obviamente pues ya como pueden ver pues ya están todas usadas ya están todas churidas ya no sirven pero me costaron barato no me acuerdo la neta cuánto me costaron menos de 200 pesos y eran esas tres y estaban muy buenas la neta también siempre es bueno tener un exacto les va a ayudar mucho en lo que consiguen uno de estos este alicates mamalones de un solo filo pueden comprarse un exacto y utilizarlo como como repuesto incluso les va a ayudar a volverse buenos con el exacto porque es una habilidad que la neta les va a ayudar mucho en el hobby y como pueden ver o sea ahí fue una de las cortadas que hice con el exacto o sea no ese fue con el o si fue con el exacto no ese si fue con el exacto y nada más con unas pasaditas ahí de una lima ya quedó perfecto entonces lo mejor es comprarse si van a gastar dinero en algo al principio del hobby es en alicates y los mejores alicates son de este tipo de un solo filo del que encuentren pero que sea de una buena marca mister hobby tamilla este god hand o sea si ya quieren gastar un chingo de lana pues cómprense god hand dis pay o sea hay muchas marcas que pueden comprar no pero bueno aquí tienen unas fotillos ya del gay del mega gay y este ahí están la lista de canciones por si alguna canción les llamó la atención y bueno pues pronto voy a estar terminando el kit voy a estar haciendo videos del progreso y pues les digo espero verlos pronto suscríbanse al canal denle like y compartan el video chido